Hace más de mil años existía un planeta pacífico llamado Konatsu, en él existía una raza que creía en el bien y la bondad, sin embargo en él también habitaba un clan de hechiceros malignos conocidos como los Kashbar, ellos rendían culto a un dios demonio que absorbía la maldad de los habitantes de aquel lugar, se dice que esta estatua demoníaca absorbió tanta energía negativa del espacio durante tanto tiempo que cuando este ser se sobrecargó, el líder de los hechiceros mejor conocido como Hoy liberó a la terrible criatura llamada Hildegard, el cual causó estragos, destrucción y muerte en toda Konatsu, este demonio gigantesco era tan poderoso que nada ni nadie podía detenerlo, muchísimos guerreros perecieron pero serían dos quienes enfrentarían finalmente a él, los guerreros legendarios Tapión y Minotia, conseguirían estos dos sellan en sus cuerpos ambas partes de Hildegard, después de que este fuese cortado a la mitad por la espada mágica de Tapión, finalmente ambos aceptarían con gusto sacrificarse con el fin de que este maligno ser no volviera a aparecer nunca más, ambos entonces quedarían encerrados dentro de cajas musicales selladas con magia antigua y muy poderosa, y ambos serían enviados a polos opuestos del universo, sin embargo, con el pasar de los siglos, Hoy conseguiría dar con el paradero de ambos artefactos y la liberación de Hildegard estaba cerca. Tapión, el guerrero legendario de la Ocarina, haría su primera aparición en la película número 13 de Dragon Ball Z, El Ataque del Dragón. Apariencia Tapión es de aproximadamente 2 metros de altura, tiene la piel clara, un estilo de cabello mohawk con un estilo similar a la del Kaioshin del Este, de cabello color rojo brillante y un objeto que parece ser un accesorio para la cabeza de oro que cubre la superficie calva de su cabeza. Él maneja una espada y una ocarina mágicas. Personalidad Tapión demostró ser de buen corazón, queriendo proteger su pueblo a costa de su propia vida frente a cualquier peligro. Mientras se encontraba en la tierra, Tapión se vio deliberadamente aislado, concentrándose en derrotar a Hildegard. Sin embargo, luego de conocer a Trunks, su personalidad se vio más feliz, considerándolo ahora como su hermano menor. Se desconoce completamente la infancia de este poderoso guerrero, solo sabemos que contaba con un hermano menor, y estos, al parecer, eran la élite de su raza, los guerreros más fuertes y valientes de toda Konatsu. No solo poseían un gran poder, sino que fueron instruidos en las artes de la espada y la magia. Lamentablemente, su vida pacífica, junto con la del resto de su raza, fueron amenazadas con el despertar del demonio Hildegard, y este, junto con su hermano, tuvo que combatir al gigantesco Kaiyo alienígena. Lamentablemente, sus poderes no estaban a la altura, y se decidió entonces que tendrían que servir como contenedores del poderoso enemigo. Tapión y Minotia se leerían junto al gran y poderoso mago sacerdote de Konatsu, y estos, al tocar las mágicas ocarinas, debilitarían brevemente a Hildegard, mientras el hechicero conseguiría partir al monstruo en dos. Con su poder mermado, estos dos tocarían el hechizo mágico para contener a este villano en sus cuerpos, y tras esto, la apadreinaría nuevamente en todo aquel lugar. Es de suponer que acabaron con todos los hechiceros malignos Kashbar, a excepción de Hoy, por supuesto, quien escapó. Y luego de esto, el líder de aquel lugar ordenaría que Minotia y Tapión fueran sellados en las cajas musicales, y estos, como nobles guerreros, aceptarían a unas sabiendas que ambos hermanos no volverían a verse jamás. Tras esto, ambos serían sellados y mandados a polos opuestos del universo. El noble guerrero permanecería durmiendo en el interior de aquel artefacto por poco más de mil años, hasta ser liberado por los poderes de Chenglong en la tierra. Nada más al aparecer, Hoy, entre la multitud, intentaría usar su hechicería maligna para liberar la parte superior del cuerpo del Konatsu, sin embargo, éste utilizaría la ocarina para evitarlo. Nada más al verlo, Tapión actuaría de manera hostil ante el maligno hechicero, y éste escaparía. Se negaría a permanecer junto a los guerreros Zeta, y decidiría aislarse, con el fin de planear el cómo derrotar al titán monstruoso y al hechicero. Durante este periodo de tiempo, el espadachín mágico permanecería en una bodega abandonada, recibiendo visitas de Trunks, quien le traía comida. En una de esas ocasiones, Tapión sentiría la maligna presencia de Hildegard, por lo que éste llegaría a la ciudad del oeste, en la que la parte inferior peleaba con el poderoso Gohan, y gracias a su ocarina, lograría disipar el poder del titán, y se alejaría de allí. En otra ocasión, tras recibir otra de las constantes visitas del joven Saiyajin, Hoy aparecería para intentar robarle la ocarina, pero ambos confiarían el uno en el otro, y Hoy desistiría en sus planes. Tras esto, Tapión confiaría en el joven e iría a visitarlo a su casa, y allí, tras pasar un tiempo con él y Trunks se quedara dormido, Tapión se iría, pero se toparía Bulma. A ella, le contaría su historia, así como el cruel destino al que fue condenado. La científica, tras escucharlo, decidiría ayudarlo, construyéndole una habitación especial, donde éste pudiera descansar. Lamentablemente, esto no funcionaría, y Tapión sería torturado por la cruel y poderosa voluntad del titán demoniaco. Finalmente, éste conseguiría liberarse y fusionarse con la otra mitad de su cuerpo. Tras liberarse, Hildegard destruiría la ciudad a diesta y siniestra, y lamentablemente, los poderosos guerreros Z no podían hacer nada en contra de él. No obstante, Hildegard se transformaría, y se volvería aún más poderoso que antes, y conseguiría derrotarlo definitivamente a todos. El guerrero legendario entonces aparecería, utilizando su poderoso escudo mágico, con el que conseguiría repeler las poderosas llamas infernales del maligno demonio. Y acto seguido, tocaría su legendaria melodía, con la cual el enemigo se debilitaría, y al final lograría contenerlo una última vez. Sin embargo, esta vez Hildegard estaba completo, y mucho más poderoso que antes. Apenas podía contener tal poder. Tapión le pediría a quien ahora consideraba, su hermano menor, que tomara su espada, y que con ella, acabara con él, con el fin de llevarse a Hildegard también a la tumba. El joven muchacho se negaría, él no podía hacer esto, pero Tapión le animaría, y ahora, armado de valor, Trunks elegiría el duro camino del guerrero, y decidiría ser lo mejor para todos. Lamentablemente, la voluntad maligna de Hildegard no se dejaría asesinar, por lo que éste se liberaría del cuerpo del guerrero en el último momento, y no obstante, la legendaria Ocarina sería destruida por completo. Ya no había manera de contener al demonio. Con todas las esperanzas perdidas, no había manera de derrotar aquella amenaza, pero por suerte, aún contaban con el poderoso Goku, quien se transformó en el legendario Super Saiyajin Fase 3, y conseguiría defenderse y resistir todos los ataques del enemigo. Tras encontrar su debilidad, el poderoso Super Saiyajin conseguiría atacarlo con su nueva super técnica, el Puño del Dragón, con el cual conseguiría atravesar el pecho de su enemigo, envolverlo y desintegrarlo por completo en una poderosa explosión, acabando finalmente con él. Tiempo después de la batalla, gracias a Bulma, éste tendría una última oportunidad de regresar a su época, y a su mundo gracias a la máquina del tiempo, y tras despedirse, Tapión le alegaría su legendaria espada, al pequeño Trunks, y finalmente, se iría, para siempre. Antes de terminar, sí, en ningún momento pude darles un nivel de poder del personaje, y es que prácticamente, este legendario y poderoso guerrero, no se le vio peleando en ninguna ocasión, por lo que sería muy difícil establecerlo en algún lugar adecuado. Sin embargo, su apariencia y artefactos, me recuerdan mucho al de los Kaioshins, es decir, a primera instancia, su poder me parece, a mí, Ronda, el de los Kaioshins, por lo que su poder, iría de 100 millones, a mil millones. Y aunque parezca exagerado, tenemos otras pistas, pese a que sus poderes son principalmente mágicos, y vimos que incluso Trunks, pudo cortar a Hildegard con su espada, la fuerza de Tapión no es para subestimar. Cuando este apareció, Goku dijo que sentía un ki increíblemente poderoso emanando de la caja mágica, por lo que debería ser al menos más fuerte que Goku en base, por supuesto. Además, si comparamos su escudo, con el que se defendió de las llamas infernales de Hirudegard, este salió ileso, sin embargo, Vegeta en Super Saiyan 2 cayó debilitado tras usar un escudo similar, ante los poderes del enemigo. Aunque claro, Vegeta ya había recibido varios ataques y golpes antes. Sin embargo, su ki, en combinación con la magia, le permitió crear un escudo increíblemente resistente. Así que por estos pocos indicios, puedo asumir que el poder del espadachín legendario de Konatsu, va de entre los 100 millones, a los mil millones. Por lo que efectivamente, mil millones de unidades de poder, son adecuados para este formidable guerrero, que en combinación con su ocarina, y espada mágicas, logra alcanzar poderes incluso mayores. Y le doy mil millones, porque como sabemos, éste había enfrentado a Hildegard antes, por lo que hacerlo más débil, sería incoherente, ya que consiguió sobrevivir a estos enfrentamientos infernales antes. Como extra, los poderes de su hermano menor, Inotia, deberían rondar entre el millón, y 50 millones, de unidades de poder. El cabello de Tapión, se asemeja mucho al de Shin, hasta en el doblaje latinoamericano, ambos son doblados por el mismo actor de voz. Tapión, hace un cameo como una estatua, en un episodio de Blue Dragon, siendo ésta, una adaptación en la que Akira Toriyama, contribuyó. Se afirma, en Dragon Ball, Dragon Blast, que Tapión le dio su espada a Tronc del futuro alterno. Tapión, al ser un héroe espadachín, con orejas puntiagudas, y una ocarina en su posesión, recuerda bastante al personaje de Nintendo Link, el héroe de la saga, La Leyenda de Zelda. La Leyenda de Zelda.